Y si usted se perdió este evento, a continuación se lo contamos. Ocho parejas se dieron cita en el Torneo Comunal de Hueca Chora. Previo al Campeonato Nacional, los ganadores de Talcahuano fueron Ricardo Vázquez y Nicole Quintero, quienes mostraron lo mejor en este baile. ¿Cómo estuvo esta actividad? Lo vemos en la siguiente nota. En el Paz Cariño Malo se efectuó el Torneo Comunal de Hueca Chora. En la competencia participaron cerca de seis parejas choreras de diferentes edades, las que se presentaron ante un jurado para elegir a los representantes de la ciudad puerto. Bueno, nuestra idea hoy día es claramente elegir a la pareja que va a representar a Talcahuano en nuestro Campeonato Nacional, porque somos la sede, así que hoy día elegimos entre todas las parejas que van a llegar acá a quien representará a la sede nacional. Este evento se enmarca en la previa de lo que será el Campeonato Nacional de Hueca Chora, ya que Talcahuano desde el 2010 es sede oficial. El gran encuentro se efectuará en mayo con parejas de diferentes regiones. La actividad se desarrolló con éxito total y fue organizada por el Consejo Local de Deportes y Recreación, apoyada por el municipio de Talcahuano. ¿Qué le motiva a participar en este torneo de Hueca Chora? Bueno, que me gusta. Nada más que eso, busqué mucho esto y aquí estoy compitiendo. Mi expectativa, si Dios quiere, ganarlo. ¿Cuánto tiempo llevan ya practicando? Llevamos tres, sí, como tres meses, cuatro meses. Empezamos así como encontramos el taller y nos entusiasmamos y empezamos a participar, porque nos gusta mucho. El otro tipo de cueca la bailamos, pero esta no, primera vez. Los organizadores buscaban a los mejores exponentes choreros que mostraran sus sentimientos a través del baile nacional. La gracia de este tipo de danza es que le otorga a la cueca mayor sensualidad y coquetería. ¿Cómo disfrutaste tú el centro de campeón de Hueca Chora el año pasado? Bueno, se disfrutó a máximo, yo creo, y bueno, yo creo, y sé que fue a máximo. Salimos demasiado con los chicos, hicimos juntas, y lo mejor de vos es que se formó harta amistad dentro del campeonato. Sí, que participen porque es súper entretenido y hay que bailar con el corazón. Buenísima, buenísima, lo pasamos súper bien, somos un grupo súper afiatado. Andamos en todas, nos invitan y nosotros vamos. Le hemos dado duro, pasando buenas, malas, pero venir a pasarlo bien principalmente y hacer un buen trabajo. Principalmente pasarlo bien, compartir con los compañeros que vienen, con todas las parejas. Si podemos ganar, impecable, y si no, a seguir para adelante y seguir aprendiendo. El secreto va en bailar con sentimiento. Este baile necesita mucha pasión, así que nosotros estamos acá presentes, dispuestos a entregar toda la pasión en la pista de baile. Me gusta la Hueca Chora, siempre quise aprender a bailarla y ahora tengo la oportunidad, así que... Actitud, mucha actitud, complicidad con la pareja igual, y bailarla con sentimiento sería el mejor secreto para poder bailar. Los ganadores del Comunal fueron Ricardo Vázquez y Nicole Quinteros, quienes mostraron en varios pies de cueca su destreza y la seducción del baile que identifica las zonas porteñas del país. Otros ganadores fueron Sebastián Gómez y Catarín Díaz, quienes obtuvieron el favoritismo del público que acudió al evento y que votaron por la carismática pareja en la categoría de popular.